Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Queridos hermanos, hemos sido convocados por el Señor en este día para que todos en un mismo espíritu oremos como iglesia y lo hacemos en este momento en que el Señor nos invita día a día a pedirle cuanto lo necesitamos con la oración del Padre nuestro. Nos tomamos de las manos y decimos juntos como comunidad Padre, que nos confesas en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra con el cielo, danos hoy a nuestro Padre cada día, perdóname de las semestres, como también nosotros perdonamos a los que nos detienen, no nos quédes traer la eternación, y líbranos de la mano. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu eres el reino, tu eres el poder de la gloria, conciente el Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, como Hijo de Dios y en la alegría del Señor, nos damos fraternamente un saludo de paz. Amén. 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 Gracias. Gracias. Queridos hermanos, la comunión es bajo las dos especies, cuerpo y sangre, en la boca, aquí de rodillas o lo que puedan de pie. Hacemos dos filas. Dime tú, ¿dónde estás parado? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!